Sí, es difícil hacer una analizadora, la verdad que es increíble, pero no se da, evidentemente tiene que ser así. Hoy nos pasó otra vez y bueno, otra vez en los penales. Bueno, sobran las palabras, vos sabés que recién veía en redes sociales, amigos tuyos, los ex compañeros, que si querían el título para la Argentina más allá de la selección lo querían para vos porque lo viven también como una cuenta pendiente esto de que no se puede dar, parece una maldición. Sí, ya son cuatro finales las que me toca perder, las que nos toca perder, tres seguidas, la verdad que es una lástima, pero tiene que ser así, no se da y lo intentamos, lo buscamos. Y ya está. Es un momento para estar más fuerte que nunca. Recuerdo la salida de lo que fue la caminata por Zona Mixta en Chile, que estabas cabizbajo, no querías hablar. Hoy saliste con la cabeza en alto. Es un momento para pensar ya en las eliminatorias. Rusia queda demasiado lejos. ¿Qué pasa por tu cabeza? Es difícil. Como dije recién, es un momento duro para realizar. Lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son cuatro finales. No es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. ¿Es una visión tomada? Creo que sí. No sé. Lo que siento ahora, lo que pienso, es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar y bueno, encima me toca errar el primer a mí. Yo había errado el primero y era importantísimo hacer para tomar, para agarrar diferencias y bueno, hoy me tocó errarlo a mí, así que ya está. Vos sabés que recién termina el partido, cuando Argentina queda otra vez con la mano Macías, me lleva un mensaje de Michelis, un tipo al que vos querés mucho y que respetás mucho y me dice, tengo miedo por Leo, tengo miedo de que se vaya. Y ahora con tus palabras casi que me estás diciendo, es muy difícil seguir así. Creo que por el bien de todos. Primero por mí y después por todo. Creo que hay mucha gente que desea eso, que ya obviamente no se conforman y nosotros tampoco nos conformamos con llegar a la final y no ganarla. Pero como te dije recién, nos tocó perder otra vez en los penales, otra vez un partido muy igualado, pero qué sé yo. Sí, creo que sí, que ya tengo la decisión tomada. Leo, ¿hay alguna chance de que charlando con tus compañeros, desde juveniles, con el paso de los días, primero están los Juegos Olímpicos, no van a participar, después hay tiempo para eliminatoria. ¿Hay chance de que se sienten, que revea la postura? Vos sabés que sos un tipo demasiado importante para el fútbol argentino, demasiado importante para el fútbol mundial, como para decir, no lo sigo intentando. Ya está, ya lo intenté mucho, ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno, no podés ser campeón con la Argentina, pero creo que sí, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo. Abrazo, chao.